Primera jornada de la cuarta edición de Ciudades Creativas y lo vamos a seguir hablando ahora con Ricardo Antón, es habitante de Colaborabora. Muy buenos días Ricardo. ¿Por qué has decidido venir a este evento, a Ciudades Creativas? Bueno, pues la culpa es de José Ramón Insa, que me invitó a venir a hablar de qué hacemos ahí en la isla. Y entonces, pues bueno, como el contexto me parecía interesante, veía que todas las líneas tenían mucho que ver con lo que nosotros hacemos allí, pues venga, a compartir, a aprender entre todos. ¿Qué destacarías de estas jornadas de Ciudades Creativas? Pues me han gustado mucho como los temas, ¿no? O sea, cómo se ha ido configurando el programa, por ejemplo ahora, ¿no? La idea de la cultura y la incertidumbre, pues hombre, como vivimos en mucha incertidumbre, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que al final las vivimos día a día, ¿no? Y ver un poco cómo desde nuestro trabajo podemos afrontarlas, pues es lo que, o sea, me interesa esa cosa como general, incluso no sabes con qué quedarte, ¿no? Porque estás en todo, ¿no? Tu asistencia a este evento no es solo presencial, sino que además vas a participar de forma activa en las Ciudades Creativas, porque mañana tienes preparada una ponencia. Y nos vas a presentar un proyecto. Coméntanos un poquito, nos presentas ese proyecto. Nada, pues yo vengo eso, a contaros qué es Colaborabora, ¿no? Que es una isla, es una isla que está entre la realidad emperante y el deseo proyectado, ¿no? ¿Dónde nos gustaría vivir? Y es una isla que tenemos ahí como cuatro puntos cardinales. Uno, el principal, es el Procomún, que el Procomún es una cosa que hay que empezar a popularizarlo, porque es muy importante. Que es un poco la manera en cómo gestionamos el modelo de gobernanza, cómo nos organizamos para gestionar en comunidad todas esas cosas que nos pertenecen a todos, ¿no? O sea, que no son de nadie porque son de todos, pero que para que lo sigan siendo hay que ver cómo las gestionamos, ¿no? Pues, ¿qué son esas cosas? Pues desde, es un concepto muy viejo, tiene que ver con los bosques, cómo gestionábamos los bosques, los ríos, se ha vuelto a poner un poco como se ha popularizado otra vez con el tema del software libre, por ejemplo. Y luego hay muchas cosas que no nos damos cuenta, como por ejemplo el agua o el genoma, ¿no? De repente ahora que estamos con el genoma lo van a privatizar, ¿no? O las semillas, por ejemplo, que también es algo que siempre ha sido de todos y ahora hay empresas como Monsanto que lo privatizan, ¿no? Y el tomate ya no es tuyo, sino que es de Monsanto, ¿no? Y esa es nuestra línea principal de trabajo, es el Procomún y luego tratamos de abordarlo, pues el código abierto, que es otra cosa muy importante, ¿no? Pues eso, las semillas, ¿no? Para que no sea cerrado el código tiene que ser abierto, ¿no? Los patrones, los diseños, cómo hacemos que las cosas que hacemos cualquier otro las pueda reutilizar, construir sobre ellas. Entonces eso, bueno, el código abierto es fundamental como modelo de diseño. Luego también trabajamos mucho con la idea de emprendizaje social y de economía alternativa, sobre todo entendiendo la economía como un medio y no como un fin. Y pensar un poco en el emprendizaje, no tanto con esta idea de montar empresas en el concepto de sociedad limitada, sino la empresa como tomar iniciativa, ¿no? Como querer afrontar un reto, como tomar el impulso para hacer algo, ¿no? Y luego lo otro es, otro de los puntos cardinales es el tema de las dinámicas colaborativas, ¿no? De aprender a volver a trabajar en común, a querer colaborar, porque es muy fácil decirlo, pero como nos han educado para ser competitivos y para ser individualistas, pues realmente luego cooperar y trabajar en común no es tan fácil como parece o como debería, ¿no? Y aprender también a recuperar el juego como manera, ¿no? A jugar más en vez de a que todo tenga que ser tan aparentemente serio, aunque lo sea, ¿no? Jugar, bueno, no me gusta esto del Serious Play porque me gusta que jugar sea divertido y no todo tan serio, pero bueno, esas son las cosas un poco que hacemos, muchas más, y luego mañana lo que trataremos es de concretarlo en proyectos, ¿vale? Toda esta filosofía en qué se convierte, qué cosas hacemos en la isla, ¿no? Eso te iba a decir, Isidia, aquellas personas que les haya interesado vuestro proyecto de colaboradora, ¿cómo pueden saber más o cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Sí, mira, pues la página principal de la isla es colaboradora.org, y luego el proyecto quizá con más visibilidad en el que estamos trabajando es una plataforma de financiación colectiva de proyectos que tengan que ver con lo común, con lo libre y con lo abierto, que es una plataforma que se ha presentado hace dos, tres semanas, que se llama Goteo, que tiene que ver eso, ¿no? Bueno, le llamamos en vez de capital riesgo, de capital riego, que tiene que ver con que gota a gota, ¿no? Todo es de una manera corresponsable, tenemos que invertir en financiar lo común, ¿no? Y Goteo, la plataforma es goteo.org. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por habernos explicado vuestro proyecto de colaboradora, y esperamos que vaya muy bien la ponencia de mañana. A ver qué tal, venga, gracias. Muchas gracias, hemos hablado con Ricardo Antón, de la empresa Colabora Bora.